Hoy quiero verte, mi amor Quiero que me quites el baby toe Hoy, hoy quiero verte, mi amor Quiero que me quites el baby toe Hoy, hoy, dime qué es lo que pasa Bebe, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desatacarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Ay, con nosotros nada de nada Yo me voy contigo, pa' Con nosotros nada de nada Contigo sí, contigo sí Ay, con nosotros nada de nada Yo me voy contigo, pa' Con nosotros nada de nada Contigo sí, contigo sí Quema, quema, quema Dime si tú quema, quema, quema La pistola anda en fuego, quema, quema La pistola anda en fuego, quema, quema Oh, boy Aunque ya pasaron varias horas ¿Qué pasa contigo que te demoras? Yo solo quiero darte a tu ahora A tu ahora, a tu ahora Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizá más que eso O quizá más que eso Ay, con nosotros nada de nada Yo me voy contigo, pa' Con nosotros nada de nada Contigo sí, contigo sí Ay, con nosotros nada de nada Yo me voy contigo, pa' Con nosotros nada de nada Contigo sí, contigo sí Oh, oh Oh, oh Hoy quiero verte, mi amor Quiero que me quites el babyto Oh, oh Hoy quiero verte, mi amor Quiero que me quites el babyto Hoy, con las otras nada de nada Yo me voy contigo pa' Con las otras nada de nada Contigo sí, contigo sí Hoy, contigo yo me pierdo Como un tampón me tienes dando vueltas, baby Te estás dando vueltas, baby Ay, me sentirte suavecito así Déjame sentirte suavecito así Pégate, pégate a un ladito de mí Pégate, pégate a un ladito de mí Pégate, pégate que quema, 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 quema Dime si tú quema, 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 quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Papi, tú andas en vuelo, quema, quema Ay, me tienes pensando, papi Te llevo al rato analizando Ay, me tienes pensando Ya te llevo al rato Y ya te llevo al rato analizando Cым quiere Body Gracias por ver el video.